¿Qué es el profesorado? Realmente el factor diferenciador de este máster respecto a otros es el profesorado. Entiendo que se trata de un elenco de profesionales que no tiene comparación con el resto de posgrados que yo he consultado. Pues todo viene por la modalidad, que yo elegí la online porque me permitía adquirir unos conocimientos, igual que si fuera presencial, pero estando desde Barcelona y con todas las facilidades que podía ofrecer. La razón principal fue que hubiera una modalidad semipresencial. Te daba la oportunidad de poder asistir a las clases con una gran cantidad de profesionales y no te exigía tampoco un compromiso diario de asistencia a clases. Estudié Derecho aquí en la UMH y sin duda el máster ha complementado mi formación ya que me han dotado de un montón de herramientas que han incrementado mis habilidades, sobre todo en el aspecto de la prevención del delito. Me ha aportado bastante conocimiento a la sociología porque me interesaba muchísimo lo que era la depredación social y entonces creo que el máster me ha ayudado a profundizar muchísimo más en ese tema. Bueno, yo soy titulada en Seguridad Pública, en Detentivo y Privado y soy licenciada en Criminología y el máster me ha dado más bien una orientación práctica de todas las bases teóricas que tengo. La primera sería la predicción, varias herramientas que nos han facilitado para poder predecir un riesgo futuro de reincidencia en ciertos individuos y otra que me ha interesado mucho ha sido la justicia en menores, en el tema de menores. La carrera de Criminología la verdad es que no se da salida a la investigación y con el máster se te abre esa posibilidad. La victimología, de la que además la he descubierto en este máster, la predicción y la prevención del delito. La prevención situacional, la mediación penal y la intervención con víctimas también. Pues de mayor interés yo diría que en Aikari, porque me ha ofrecido un montón de conocimientos y unas explicaciones muy claras. Richel Pérez me resultó una profesora bastante interesante, dio clases sobre tratamiento al delincuente y la verdad es que me gustan mucho sus aportaciones. Principalmente y sin ninguna duda Fernando Miró, director del Centro Crímina. Y también me ha parecido muy interesante la colaboración de José Luis Sotano, que vino expresamente a hablarnos en una sesión sobre la intervención con menores. Pues sobre todo a criminólogos, a psicólogos, a educadores y trabajadores sociales y a licenciados y graduados en Derecho también se lo recomendaría. Cualquiera que esté interesado en tener un conocimiento amplio del fenómeno criminal y dedicarse a investigar sobre todos los factores que lo integran, seguramente va a conseguir aprovechar este máster. Yo creo que a cualquiera que esté interesado por lo que es la criminología le puede ir muy bien y si cree que lo puede complementar con su formación creo que a cualquier persona le puede resultar útil e interesante.